Quizás te he imaginado Tal vez solo he soñado Mi alma ansía por ti Mi piel se duele sin ti En aire esquiva tu voz Y es tan cruel la ausencia De noche te adivino Sé que eres mi destino Sueño enviagada en tu oro Sé que es delirio este amor Locura de soledad Gozo de tu amor Ausencia Siento que rotas tu maní Te apoderar sobre mí Imaginar y tal vez soñar Es la sola razón Convertirme en canción Tocar tu corazón Envuelve mi alma a mí Oye la melodía Está sonando por ti ¿Y por qué vendrás a mí? ¿Ser el cielo realidad? Convertir tu corazón Convertir tu corazón Convertir este amor En eternidad Convertir tu corazón Convertir tu corazón Es mi cárcel esperar Es mi cárcel esperar Es mi cárcel esperar Es mi cárcel esperar Dame día Para la libertad Convertir tu corazón Y no hay nada a mí Y quiero sentir Que tú eres el más 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 Gracias.